Música Mi experiencia con Sur durante 20 años en el Caribe ha sido extraordinaria y me siento muy satisfecho de que Sur vaya a ser la pintura y la marca que va a darle mantenimiento a nuestra infraestructura por los próximos cuatro años. Qué honor para nosotros que uno de esos integrantes sea el Grupo Sur. Que vuelvan a casa, es una pintura de alta calidad, de mucho estudio, con profesionales al frente que siempre están vigilando que la calidad sea la mejor. Y le apostamos al esfuerzo que viene haciendo la federación y la selección con este grupo nuevo. Le apostamos a la entrega sobre la cancha, le apostamos al aprender de los errores, rectificar y seguir adelante. Y por eso hoy venimos acá a reafirmarles a ustedes que Grupo Sur se pone la camiseta de la selección durante los próximos cuatro años. Realmente para Grupo Sur y su programa de responsabilidad social estamos muy contentos de volver a ser patrocinadores, de volver a la casa de la CELE, a ponernos la camiseta roja y bueno, a tener todas las ganas de poder ir a Rusia 2018. Y Pintura Sur, que se unen hoy a la federación y nosotros como cuerpo técnico y seleccionados, pues bienvenidos a la familia, muchas gracias y que vamos para adelante, que es donde llegar a ese mundial de Rusia 2018.